Nos encontramos en esta tarde en el Centro de Formación Profesional con Mauro Atencio, que bueno, obviamente siempre sí hay mucha información con respecto a este centro y bueno, en este caso tenemos que hablar de inscripciones, de novedades, de carreras, de cursos, así que primero muy buenas tardes. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por acercarse como siempre y sí, este año, gracias a todas las gestiones que se han hecho hemos podido comenzar o estamos pudiendo comenzar con la preinscripción en un momento bastante temprano, en lo que sería tarde para este año, pero temprano para el inicio de cursos del 2023, porque recuerden que las preinscripciones son para el ciclo lectivo 2023. Y bueno, siempre recordar a la gente que el Centro de Formación funciona en el edificio de la Escuela Técnica de 18 a 22 horas, ese es el horario en el que se pueden venir a inscribir o preinscribir y también en nuestras redes sociales, en el Instagram, en el Facebook también, tienen un código QR o un link también en el cual se pueden preinscribir de manera virtual, o sea que están las dos modalidades de inscripción, de manera virtual y de manera presencial, así que eso está bueno para que la gente que no quiera acercarse por el calor, por esto, por lo otro, tienen la opción de hacerlo de manera virtual. Y recordarle a la gente la importancia de capacitarse en este mercado laboral tan exigente que cambia continuamente, la tecnología avanza, uno también va variando de trabajos también, porque no es como antes que uno tenía siempre el mismo trabajo toda la vida, y bueno, capacitarse nunca ocupa lugar y siempre está bueno, o sea que la propuesta para este año, así como siempre, para el año que viene, para el ciclo lectivo 2023, estamos en 2023 nosotros, es muy variada y la idea es dar respuesta a las demandas del sector productivo, que bueno, recibimos todas esas demandas a través de las reuniones que se hacen con el municipio, en el Salón Blanco, de Copre, y bueno, surgen las necesidades del distrito. Lo que vamos a tener como oferta para el ciclo lectivo 2023, son tres cursos que ya veníamos dictando, pero tienen todavía demanda, uno es el curso de montador electricista domiciliario, que es un curso de todo lo que es la instalación domiciliaria del medidor hacia adentro, ha tenido mucho éxito, ese curso es muy necesario, es alto y un boom de la construcción, y se necesitan cada vez más profesionales o personas idóneas en esa área. Ese curso va a comenzar a partir de mayo, pero bueno, estamos ya haciendo la preinscripción a partir de ahora, hasta el comienzo del curso o hasta que completemos el cupo. Por eso que le decimos a las personas que estén interesadas que no se dejen estar y que lo hagan prontamente, porque si bien seguramente vamos a tener un listado de espera, siempre es mejor asegurarse su lugar. Y las vacantes están dadas según el entorno formativo, cuál es la capacidad máxima que tenemos para cada uno de los cursos. Perdón, que interrumpa, pero sabemos que es amplia la variedad que se ofrece desde el centro. Sabemos que también hay cursos con respecto a la construcción, justamente esto que estabas hablando, ¿no? Y bueno, eso también hace a profesionalizar algo que tal vez algunos ya están haciendo y otros quieren comenzarlo. Exactamente, la idea del centro es formalizar los saberes de muchas personas que quizás han trabajado gran parte de su vida en un oficio o lo han heredado de algún familiar o algún conocido, no están certificados y, digamos, uno de los mayores anhelos del centro de formación es poder formalizar esos saberes y también formalizar a las personas en sus trabajos en sí, porque obviamente una certificación otorga un montón de beneficios que no lo hace no tenerla. Otro de los cursos que tenemos para el ciclo lectivo 2023 es el curso de confeccionista a medida modista, es un curso que también ha tenido mucha concurrencia, es un curso muy importante para todo lo que es no solamente trabajar dentro de lo que es un taller de costura, sino también para lo que es el emprendedorismo, o sea, personas que tengan algún proyecto de trabajo propio o cooperativas que se forman con los mismos estudiantes. Es un curso que tiene mucha salida laboral porque hoy en día la situación económica hace que una persona no salga a comprar ropa enseguida porque se le rompió un jean o se le rompió el cierre de la campera, sino que busca a alguien en el barrio que lo haga o que sepa repararlo. Y bueno, la idea detrás de este curso es no solamente formalizar a las personas que ya vienen trabajando en esos ámbitos, sino también dar la posibilidad a las personas que quieren aprender a hacerlo, que lo puedan hacer. Ese curso también va a dar inicio a partir de mayo aproximadamente, porque en marzo y abril van a estar terminando los alumnos de este año. ¿Cuáles son los otros cursos también? Después tenemos el curso de programador, que es un curso del área informática, muy importante también en estas épocas porque el trabajo remoto hoy en día es una posibilidad viable y también está muy bien posicionado. El curso de programador también va a estar abierto a partir del mes de mayo. Y después tenemos los cursos que van a dar inicio a partir de marzo, que son un curso que solicitó el Consejo Escolar, que es el curso de cocinero para comedor escolar. No está cerrado solamente a los auxiliares de colegios, sino que también puede inscribirse cualquier persona, pero como este curso otorga puntaje para los auxiliares, es importante que las personas que estén interesadas en hacer el curso lo hagan. Igualmente de este curso va a haber tres en el año. Lo que queremos es cubrir la mayor demanda posible para ya el año que viene, en el ciclo lectivo 20-24, poder dictar otro curso que otorgue puntaje también para los auxiliares. El otro curso es gasista domiciliario, es un curso nuevo, ya que formación profesional viene modularizando todos los cursos y cambiando lo que es el diseño de los mismos, actualizándolos a las nuevas tecnologías y los nuevos materiales. Y este curso de gasista domiciliario es también súper importante por el boom de la construcción y, como decimos, para uno que tiene que contratar a alguien, no es lo mismo que contratar a una persona capacitada y que sepa trabajar los materiales, el herramental y demás, que una persona que simplemente lo conoce, pero no conoce la parte de seguridad y demás. Y me queda uno que voy a mirar cuál es, que es gestión de emprendimientos productivos. Este curso es súper importante porque tiene que ver también con el área del emprendedorismo y la gente que quiere comenzar un negocio y quizás toda esa parte de lo legal, lo impositivo y también lo que tiene que ver también de cómo hacerlo desde lo comercial, la publicidad, los empleados y demás. Es un curso muy completo y que trata de dar respuesta a, no solamente si uno quiere emprender algo personalmente, sino también quizás dedicarse a ayudar a otros a emprender. Y parece que no, pero cuando uno quiere emprender un negocio o una empresa como emprendimiento, hay muchas cosas que uno tiene que hacer y quizás muchas veces por no saberlas, las hacemos mal. Entonces el curso de gestión de emprendimientos productivos es súper importante. Sí, eso iba a decir, no es muy importante porque a veces a la hora de emprender algo o de tener la idea de un negocio propio, por ejemplo, estas cosas son las que o no sabemos que hay que hacerlas, las hacemos mal o eso también nos puede inhibir a directamente no hacer el negocio. Sí, sí, o incluso traer algún tipo de problema después. El curso de gestión de emprendimientos productivos es un curso de los que se llaman capacitación continua, o sea que también les pedimos a los alumnos que ya hayan hecho un curso con nosotros, cursos de electricidad, de gasista, de lo que haya sido, que intenten hacer este curso, porque les aporta muchas herramientas que quizás porque el curso específico va a las áreas específicas, no podemos cubrir. Entonces no solamente es necesario saber hacer algo, tener un saber hacer o poder ofrecer un servicio, sino también saber cómo, mal dicho, venderse, cómo ofrecerse y también cómo estar en regla para cumplir con todos los requerimientos. Bueno, Mauro, ¿cuándo ya se pueden inscribir? Esta es una preinscripción, como bien dijiste al inicio, ¿hasta cuándo hay tiempo? Sí, nosotros le llamamos preinscripción porque estamos sujetos a la cantidad de alumnos que se inscriban, ¿no? Pero es una preinscripción, ya está la preinscripción abierta desde hace unos días y va a seguir, como decíamos, o hasta completar los cupos o hasta comenzar los cursos. Algunos cursos comienzan en marzo, otros en mayo. ¿Quiere decir entonces que hay cupo limitado? Sí, sí, porque tiene que ver con el espacio aúlico y el espacio de los entornos formativos, que son los talleres, digamos, que bueno, antes de la pandemia también, pero después de la pandemia es como que se empezó a tomar mucho más en cuenta esto, bueno, porque también es parte de la salud, ¿no? Perfecto. Bueno, Mauro, reiteranos entonces, ¿dónde estamos ubicados y a través también de qué medios podemos hacer esta preinscripción? Perfecto. Estamos de 18 a 22 horas físicamente en la Escuela de Educación Secundaria Técnica Primer Piso, Centro de Formación Profesional, y si desean hacer la preinscripción de manera virtual, pueden hacerlo a través de nuestras redes, el Facebook o el Instagram, buscan Centro de Formación Salto, y lo único que van a necesitar para hacer la inscripción virtual es una fotito de ambos lados del documento y una fotito de una constancia de estudios. Solamente eso, así que los esperamos o esperamos que se inscriban de manera virtual. Muchas gracias a ustedes. ¡Gracias!